Estamos disfrutando de una noche maravillosa, realmente estamos contentísimos de recibir a bomberos voluntarios. Ellos están con su bingo, su gran bingo, y bueno, estamos todos a la expectativa, tienen su cero kilómetro esperando, lindos premios, hermosos premios, y bueno, nosotros contentos de recibirlos. Seguramente fue una semana de preparativos en lo que respecta a todo el predio. Sí, el predio nos cuesta mucho trabajo, muchas horas de trabajo, porque es grande, pero estamos siempre, siempre poniendo nuestro granito de arena, tanto uno como el otro de la comisión, y bueno, lo estamos llevando adelante, gracias a Dios. Esta noche también acompañando a la gente de bomberos en todo lo que respecta a la gente, ¿no?, que colabora con la vecina. Sí, 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 lógico. Ellos trabajan, o sea, están trabajando a full. Lo que nos gusta es de recibirlos, porque es una alegría grandísima de poder brindarle el predio. Y tenemos en mente hacer otro evento junto con ellos, como el que hicimos en una oportunidad. Exacto. Aprovechamos la oportunidad para preguntar, bueno, cuáles son las actividades que por ahí se vienen, en este primer, en el comienzo de lo que es el año. Claro. Tuvimos hace un tiempito, unos 15 días, un evento hermoso, una peña con la batucada, y nos resultó una hermosura, una noche hermosa, la gente quedó satisfecha, y eso se va a volver a repetir. Sí. Hay una fecha prevista como el 4 de abril, ya hacer un nuevo evento, digamos. Exacto. Bueno, aprovechando estos meses, digamos que da todavía el tiempo para poder hacer eventos al aire libre. Claro, se presentan estas noches preciosas que hay que aprovechar al aire libre, digamos. Muchísimas gracias, como siempre. No, gracias a ustedes por estar. Bien.